La Unión de Jóvenes Comunistas en Granma convocó en la mañana de hoy a una bicicletada por las familias cubanas y en apoyo al referendo de votación próximo a realizarse este 25 de septiembre. En la actividad participaron miembros de la organización, integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria, así como estudiantes de la enseñanza media que efectuarán por primera vez su derecho al voto. Los jóvenes salieron en horas tempranas desde la Plaza de la Patria en Bayamo y recorrieron algunas de las arterias principales de la ciudad hasta retornar al punto de origen. La iniciativa se hizo extensiva al resto de los territorios de la provincia, demostrando una vez más el apoyo y la relevancia de la juventud cubana en el proceso de desarrollo de la nación. Angélica López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.